El nuevo prototipo, seguro, mis frases dan vueltas al mundo y no las creo Verne van y vienen fijo, siempre vuelven vagabundo en este mundo Tus palabras causan daño por su peso, empiezo diciendo que yo no rezo porque pienso Yo soy el MC, al que adoran con incienso, ritmosa tu mente, no querrás moverte Respira hondo pa' no desmayarte, traigo novedades como los hermanos Warner Después de joder vuelve a casa, antes que se haga tarde, astucia demostrando en el mic Arrancando orejas como Tyson Mike, ya ves, la vida es puta y te quieren joder Alta velocidad será mejor que no me roces, traigo brillo y no soy un role Escuchándome semana tras semana, yo soy el MC, que empezó siendo un Samana y pa' que más Emprenderás el vuelo como Palomas, el bestia dando ostias en el micrófono Repartiendo bastacazos, dejándote más suave, que sabana al cerrazo No, ya no hay caso Como Dante, modeste aparte, hago jaquemate por amor al arte Yo como Dante, modeste aparte, hago jaquemate por amor al arte Yo como Dante, modeste aparte, hago jaquemate por amor al arte Yo como Dante, modeste apartete, hago jaquemate por amor al arte No hay caso, llegué inesperado como cosas de mula, dando el cante Echando huevos y pa'lante llevo años de evolución, como el ser humano arrastras Voy de aquí pa' allá, siendo el chamaco que manchaco Pintrando malos tragos como riñón de borracho Así que aparta, chacho, tu murmullo Explicación no hay pa' nacer así de chulo Te enteras, soy el gladiador que no piensa besar la arena ¿Y tú qué vas a hacer? Eh, modeste aparte, soy metódico como Descartes Hago jaquemate solo por amor al arte Aquí tienes mis nuevos sabores Como Dante, modeste aparte, hago jaquemate por amor al arte Yo como Dante, modeste aparte, hago jaquemate por amor al arte ¡Mira modestia que quiere aparte! Hijo de puta, muévelo Yo, 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 yo Sí, mi, yo, 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 sí, mi, yo Yo, y mi, yo, y mi, yo, y mi, yo, y mi, yo ¿Qué pasa entre tú?